El de Oculto Os lo juro Juro que no dejaré nada al azar para vengaros Yo que presumo de saberlo todo Ignoraba que el Artañán tuviera una hija Preciosa Graciosa Me ha mordido Mordido Reciosa Enseñadme los dientes No Encantadora Anoche te perdiste un espectáculo maravilloso Algo que quizás no vuelvas a ver jamás Como un cometa ¡Heloís! Tan brillante Tan viva ¿Sabes lo que me dijiste? ¿Y de Oculto? ¿Qué? Que te pusieras un vestido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!